La bruja Berta al volante de Corky Paul y Valery Thomas La bruja Berta siempre paseaba en su escoba mágica, la mejor forma de viajar. Con un salto ágil se trepaba al palo y Beppo con otro a su hombro. Se elevaba muy alto en el cielo, a toda velocidad. No había ni un solo semáforo, embotellamientos, ni qué hablar. Toda la inmensidad del cielo era de su propiedad. Bueno, así habían sido las cosas antes. Ahora el tráfico aéreo estaba un poco congestionado. La semana pasada Berta chocó con un helicóptero. No lo vio. En el accidente, Beppo perdió dos de sus largos bigotes. Y la semana anterior hubo otra colisión, contra una a la delta que tampoco vio. Resultado, la cola de Beppo quedó bastante maltrecha. Y antes de ese episodio, un edificio muy, muy alto se cruzó con descaro en su camino. Tampoco lo vio. Beppo por poco queda pelado. El cielo está muy peligroso, Beppo, dijo la bruja. Probemos otra cosa. Tomó su varita mágica, la agitó y gritó. ¡Abra cadabra! La escoba se convirtió en una bicicleta. ¡Qué lenta era! Y pedalear toda una odisea. De pronto apareció una laguna en el camino. ¡Splash! ¡Qué mujer tan distraída! Comentaron dos ranas amigas. La bicicleta resultó peor que la escoba, Beppo. Se lamentó Berta. Probemos otra cosa. Tomó su varita, la agitó y gritó. ¡Abra cadabra! La bicicleta pasó a ser patineta. Y vaya que era veloz. Aunque un tanto difícil de maniobrar. ¿Frenar? ¡Ni pensar! Algo la detuvo de repente. El camión del heladero. ¿Por qué no mira por dónde va? Gritó el hombre indignado. La patineta es peor que la bici, Beppo. Se quejó Berta. Probemos con otra cosa. Tomó su varita, la agitó y gritó. ¡Abra cadabra! La convirtió en un caballo. Que lo llevó al trote lento por el sendero. Este animal es mucho mejor que la bici y la patineta, dijo Berta. Pero claro que no vio... La rama baja de un árbol. Esta vez no pudo decir ni a. Quedó colgada de la rama. Lentamente y con cuidado, Berta se bajó del árbol. Creo, amigo, que lo mejor será volver a casa a pie, dijo Berta. Rengueando emprendieron el regreso. Un viaje lento, pero seguro. De pronto Berta cayó en un pozo y a los tumbos llegó hasta el fondo. Un té me vendría de maravilla, pensó la bruja. Berta salió del túnel y entró en una tienda. Quiero una taza de té con un panecillo, ordenó. Y un plato de leche para mi gato. Aquí no vendemos panecillos, respondió la encargada, y tampoco platos de leche, pero creo que puedo ayudarla. Y le vendió un buen par de anteojos. Así Berta siguió volando en su escoba mágica, con Bepo, su fiel acompañante, la mejor forma de viajar.